Vamos a comenzar con la canasta escolar, como si vendríamos a hacer las compras para nuestros hijos. Comenzamos con lápices, por ejemplo, los valores que tienen los mismos un lápiz tradicional. Este, por ejemplo, es un lápiz que anda muy bien, es una línea de guabén que está a 8 pesos cada lápiz. O sea, la gente se lleva directamente la cajita entera. Bien, y en la cajita hay 10 lápices. Acá vienen 12. ¿12? 12, sí. Bien, quiere decir que con menos de 100 pesos se llevan lápices para todo el año. Para todo el año, porque los chicos chiquitos por ahí los pierden, les sacan mucha punta, entonces siempre. Bien, no es un lápiz de color, estamos hablando que es el lápiz negro. El tradicional lápiz negro, marca guabén, sale 8 pesos cada lápiz o la caja por 96. Claro, ese por ejemplo es un lápiz, después tenemos Faber, tenemos Vic, tenemos otras marcas. Yo elegí algunos productos para ir mostrando. Por ejemplo, en Simbal, que andan muy bien, 200 los cortos. Y por ejemplo, tengo este que está en oferta, que es el Vic, los largos, tiene 4 lápices negros de regalo y sale 310 pesos. Muy bien, estamos hablando que los lápices de colores, la caja más 4 lápices negros, 310 pesos. Estamos hablando de 12 unidades, 2 unidades de colores, 310 los lápices largos y 200 pesos los lápices cortos. Para que tengan una idea que siempre les va a convenir el lápiz largo. Yo porque hay gente que pide cortos se trae, pero siempre conviene, y Vic tiene una mina espectacular, lo que es muy buena mina para los chicos que van a los primeros grados, porque no se quiebra, es muy blanda plástica. Así que siempre conviene el largo y que trae siempre de regalo. Esto conviene por ahí cuando se hace un regalito, pero para la escuela es conveniente. Bien, estamos hablando de que por el 50% más tenés el doble de lápiz, en cuanto a dimensión, y tienen lápices negros de regalo. Vamos con fibras. Las 12 fibras, ¿qué costo tienen? La Simbal, 322 pesos, también hay Faber, un poquito de más valor, también hay Faber. Bien, las fibras entonces, reiterame. Son 322 pesos las 12. Muy bien, ¿seguimos por aquí? Este, por ejemplo, que se usa muchísimo para la secundaria, este sale 640, pero fíjense que ya trae todo, todas las lapiceras de colores. Bien, estamos hablando de este, que tienen 8 lapiceras de 8 colores distintos, en particular para la secundaria. Sí, sí, esto es para la secundaria. La verdad que esto da muy buen resultado, es una marca que anda muy bien, y lo que tiene también es que tiene mucha durabilidad y no se revienta la tinta, que eso es importante. ¿Cuánto sale un liquid? Un liquid, este sale 104 pesos. Después tenemos esta, 32 pesos. La plasticola, 32 pesos. La plasticola. Después tenemos esta cartuchera de dos pisos, muy actual, de 625. Fíjense, de dos pisos. Bien, 625 pesos, una cartuchera hermosa. ¿Hay más caras y hay más baratas? Hay más caras y más baratas, sí. Hay muchísima variedad, también están esas para secundaria, que traen varios compartimentos, que tienen un cierre arriba, que son grandotas. Yo elegí algunas cositas en particular. Bien. ¿Un compás, qué precio tiene un compás? Un compás está a 120 pesos. Después tenemos también la marca MAPED, un poquito más, pero no es mucho más costoso. Muy bien. Pasamos a un cuadernillo para la secundaria, que se utiliza mucho, el que es anillado, que tiene, creo que 100 hojas. Este cuadernillo le sale 275 pesos. Ahí está. Fíjense. Es, la verdad que es súper práctico, porque inclusive hay chicos que lo usan y van, llevan esto y van arrancando las hojas de acá. Claro. Van sacando hojas y hacen borrador y van agregando a la carpeta. Fíjense. Este es cuadriculado, hay rayado también. Seguro. Este cuadernillo, entonces, tiene un costo de, reiteramos, 275 pesos. ¿Y un cuaderno tapa dura? Un cuadernito tapa dura para la escuela, que es lo que le piden a los chicos de primer grado, 270 pesos. Ahí está. Bien. Fíjense que, o sea, tenemos todas, por ejemplo, hojas. Estas hojas rayadas andan muy bien también. Estas están 430 pesos y tenemos las Éxito, que están a muy buen precio, 243. Bien, 430 son las hojas para bibliorato o para hallados oficios y las tradicionales de 48 hojas, 243 pesos. Tenemos todas las marcas, nosotros elegimos cosas puntuales acá, por ejemplo. Una cartuchera, una carpeta que es divina, por ejemplo. Estas carpetas más o menos oscilan entre los 400, 500 pesos, depende del modelo. Bien. Pero esto es algo que es buena calidad el anillo, entonces le va a durar todo el año. Está bien engarzado acá la parte de lo que es el, lo que es acá, lo que es todo lo que conduce, la tapa, todo. Así que eso es durable y es buena calidad. Bien. Son carpetas de cartoné que es lo que más se usa ahora. Bien. Que no necesitan ni forro. Obviamente que son carpetas que no necesitan forro y tienen, son muy agradables estéticamente también. ¿Y una mochila? 5.200, una así con carro grande y tenemos de menos y tenemos de más. Bien. 5.200 pesos esa mochila, otra mochila con carro. Sí, más o menos oscilan entre las con carro, 5.000, 7.000. Bien. Más o menos. Esta fíjense que tiene cuatro ruedas, hay en colores, hay con personajes. Estas en colores están, fíjense, para niñas, para niños. Hay de todos colores. Yo puse algunos ejemplos. Pero también tenemos las de espalda, que la verdad que los chicos con las mochilas de espalda, los primeros años es difícil, pero ya cuando son más grandecitos no quieren llevar más el carrito. Pero para los chicos primeros, segundo y terceros es conveniente por todo lo que le piden. Por todos los útiles que llevan, ¿no? Es decir, que un papá llega a hacer la canasta escolar con mochila, con mochila incluida, entre 7.000 y 8.000 pesos aproximadamente. Sí, es lo que están gastando. Es lo que la gente está gastando aproximadamente. Entre 6.000 y algunos que tienen algo más, una mochila un poco más cara, entre 5.000, 6.000 y 10.000 pesos. Más o menos lo que la gente está gastando en útiles. Vemos que tal vez lo que mayor incremento sufrió fueron las hojas. Sí, las hojas. Es más, se complicó mucho para conseguir. En la parte de la gente que nos venden a nosotros estaban muy complicados para conseguir. Y hubo otro problema, que todo el mundo arrasó con útiles este año, cosa que no había pasado el año pasado. Entonces, trajeron poco stock, nosotros llegamos justo para comprar, porque ya en enero se comienza con todo esto. Y la verdad que tuvimos suerte porque compramos a muy buenos precios también. Porque las reposiciones ya vinieron con otros precios. ¿Cómo se puede pagar, Vivi, estos productos? Nosotros ahora empieza la promoción con tarjeta central en 5 cuotas. Después billetera Santa Fe, lunes, martes y miércoles por ahora. No sabemos si va a haber una promoción especial, no se ha dicho. Todos los medios de pago, billetera, todas las tarjetas, Visa, Master, las tarjetas de Mutual Argentino también. Así que tenemos todas las tarjetas y todos los medios de pago, inclusive también las tarjetas jerárquicos para la gente que la está utilizando. Apurarse, así eligen los mejores modelos en carpetas y en mochilas. Sí, sí, apurarse porque la verdad que está muy conveniente y siempre el asesoramiento que la gente necesita se lo vamos dando.